vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores porque muchos son los tonos de la actualidad presentamos matices una producción de noticias monumental hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a matices yo soy randall rivera muchísimas gracias por acompañarnos por estar en matices y bueno ayer se presentó el informe estado de la justicia un informe que desde su primera presentación lo analizamos aquí en matices realmente es un trabajo extraordinario que hace una parte del estado de la nación coordinado por doña violín villarreal y además yo destaco aún teniendo profundas diferencias con algunas cosas que hace el poder judicial criticando algunas manifestaciones de su presidente no fernando cruz tengo que reconocer que es el único poder del estado que se somete de manera voluntaria además a una revisión que es el estado de la justicia y recibe ahí en su propio edificio las las pedradas que que muy constructivas eso sí que lanza el estado de la justicia evelyn bienvenida a matices cómo te va buenas tardes brandon y a su audiencia gracias por permitirnos pues presentar o por lo menos una un abre bocas de un poquito de lo que presentamos en el cuarto informe del estado de la justicia sí evelyn sobre sobre esa reflexión porque es importante no no sólo el estado de la justicia los estados digamos pero particularmente el estado de la justicia porque es importante llevar ese pulso de la situación evelyn bueno porque el poder judicial es uno de nuestros pilares democráticos más importantes primero que nada es se nos cae el poder judicial y se nos cae la estabilidad política y es uno de los poderes de los que conocemos menos que se hace pero el estado de la justicia cuando nació tenía una convicción de que habría que habría que abrir esa caja negra ahora que era el poder judicial donde sabíamos que entraban casas y salían pero no sabíamos qué pasaba en el medio ahora que que lo que estaba pasando en desempeño en gestión y estos informes lo que pretenden es poner un poco de luz verdad en esas en esas cajas negras que no conocemos los ciudadanos y ciudadanas qué está pasando adentro y hacerlo de una manera con protocolos científicos de investigación de una manera objetiva porque la idea es hacer una crítica constructiva como bien decís no es si está bien señalamos debilidades en temas específicos del poder judicial pero esas debilidades permiten identificar mejor los desafíos y las soluciones para arreglarlas entonces esta es la importancia es un instrumento de navegación decimos nosotros y cuando estamos en tiempos convulsos como los que estamos actualmente estos instrumentos de navegación se vuelven importantísimos verdad para saber a dónde ir a qué qué cosas priorizar en en momentos de escasez presupuestaria y de presiones diversas así que esa es la importancia en la la que da provee información sobre áreas específicas de la administración de justicia que se conocen muy poco y ha servido o sea vamos a ver yo sé que sirve muchísimo con fines de investigación y con fines periodísticos incluso pero en la construcción diaria de cada poder de la república particularmente el poder judicial ha servido o han servido las conclusiones esas observaciones las críticas que hace el estado de la justicia yo creo que sí mi respuesta es que también depende mucho de las áreas con las que trabajamos verdad yo aquí tengo que confesar que que hay áreas de la gestión del poder judicial en donde estas investigaciones se han tomado muy muy en serio y han servido para impulsar cambios y mencionó concretamente el área de gestión humana que incluso ha hecho en toda serie de programas distintos gracias a los capítulos de informes pasados pero bueno hay otras áreas un poco más lentas de reaccionar verdad o incluso más cerradas como por ejemplo la corte pero que es una de nuestras de nuestros temas desde el primer informe el tema de concentración de funciones en la corte una una gestión muy vertical verdad y aquí ha sido mucho más difícil pero el estado de la justicia también ha posicionado temas yo yo no sé si si se acuerda ronda en el 2015 en el primer informe nosotros sacamos un capítulo especial sobre el procedimiento de nombramiento de magistraturas que en ese momento no era tema nadie lo estaba viendo y ahora es un tema muy importante no que nos hayan hecho caso pero sí por lo menos que está en la agenda pública que este procedimiento tiene serias falencias no sólo no les han hecho caso sino que no han hecho absolutamente nada o sea ese 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 esa dinámica de nombramiento o el método la metodología de nombramiento que ustedes criticaron es el mismo hoy no está peor rando bueno lamentablemente porque justo esta semana la comisión de nombramiento cambió la metodología para escoger a la a la persona a la sala constitucional y le aumentó 10 puntos más a la entrevista para que valiera 45 puntos ahora la una entrevista que es totalmente discrecional verdad que no tiene ninguna 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 estructura que lo hacen personas que jamás no son especialistas en evaluación y gestión humana o bueno en fin creo que que ahí retrocedimos bastantes pasos con esta nueva metodología ustedes hacen un análisis un análisis un análisis digamos integral y van puntualizando además algunos temas en particular Evelyn con con el riesgo de la subjetividad pero con el con la tranquilidad de conocerla desde hace mucho tiempo como una enorme profesional ¿Cuál fue el hallazgo que a usted le impresionó más? Creo que el tema de cómo se gestionan los recursos humanos para mí fue un hallazgo muy importante es un es un área es un área muy sensible porque el capital humano es lo principal que tiene el poder judicial y y la forma en cómo se nombran especialmente las capas gerenciales y los jueces y las jueces fueron un fue uno de los capítulos especiales que hicimos ahora con un levantamiento de información y eso me impactó mucho porque a pesar de que tenemos una ley de carrera judicial a pesar de que hay todo un aparato de recursos humanos que hace un informe técnico que que le da nota a las notas a candidatos al final de cuentas el poder concentrado en la corte y el consejo superior es muy discrecional los nombramientos y la selección final de las personas y esto tiene enormes consecuencias no solo en términos de eficacia y eficiencia porque también duran muchísimo para llenar las plazas vacantes es un embudo terrible que se hace en la corte y en el consejo superior porque hacen esta micro administración de ir a nombrar persona por persona pero también aparte de eficacia y eficiencia genera un problema de independencia judicial la carrera de un juez o una jueza puede depender de 12 personas que hacen mayoría en la corte suprema de justicia entonces esto digamos creo que la forma de gestión es una de las llamadas de atención más importantes dado que este recurso el recurso humano es lo más importante que tiene el poder judicial y salvaguardar su independencia y su profesionalismo digamos no pasa por estos órganos estos órganos de la corte y el consejo no son los mecanismos técnicos ni ágiles para organizar esto sí que de hecho Evelyn vamos a ver yo no leí el informe se entregó ayer yo le confieso no puedo no he tenido chance de leerlo todo lo ojé definí algunos puntos que vamos a desarrollar en los noticieros pero hay uno en particular hay un punto que me llama mucho la atención y que además como como periodista que cubrió el poder judicial desde hace años uno lo nota con facilidad voy a hablarlo en términos muy sencillos vieran qué aburrido ser magistrado este de cualquier salas y sabes por qué lo digo porque porque claro debe ser muy chiva y aquí sigo hablando en términos muy chicos debe ser muy chiva sentarse a ser el juez superior en temas de familia y trabajo como los magistrados de la sala segunda o de temas contenciosos administrativos como los magistrados de la sala primera ni que decir de la sala cuarta verdad y tener el futuro digo debe ser muy chiva pero cuando los magistrados van y se reúnen en los lunes ahí en la corte plena vos lees un acta de corte y son tan aburridas y no es por la manera en que están redactadas porque resulta que los 18 artículos de los puntos que discutieron ese día hay uno que es de contenido todos los demás es autorizar el presupuesto para que se construya la fachada del edificio en tal lugar propiciar el nombramiento autorizar el nombramiento autorizarle vacaciones a fulano tal y uno dice que hace un grupo de 22 de los mejores abogados en teoría que tenemos en Costa Rica de los mejores jueces que tenemos en Costa Rica pero además con conocimientos muy específicos los magistrados de la sala constitucional conocen derecho constitucional los de la sala tercera son penalistas los de la sala segunda laboralistas o en derecho familiar los de la sala primera contencioso administrativistas digo opinando si el perfil psicológico de un juez es el mejor para el nombramiento si se usa cemento o no se usa cemento en afacheado en edificio uno queda como en cero si es que hace micro administración eso es lo que nosotros decimos hace micro administración esa es la verticalidad perdón de la que vos hablas todo desde aquí arriba todo sí todo y en este tema de nombramientos vea ellos nosotros tenemos una frase ahí en la presentación que dice todos los caminos van a la corte ¿por qué? porque en este tema de nombramientos ellos primero eligen quién es el director de recursos humanos y los subdirectores o sea ya ahí tienen una injerencia total de ese departamento después aprueba alineamientos generales manuales, protocolos eligen al consejo superior eligen al consejo de la judicatura que son los que están encargados de hacer la terna que después les llega a la corte y además como si fuera poco eligen a la persona que finalmente va a ocupar el puesto y además a eso agréguenle que dentro de sus competencias en recursos humanos también está la disciplinaria la evaluación de desempeño la de capacitación toman las principales decisiones de la escuela judicial entonces todo es un círculo perfecto de concentración de poder en este tema de nombramientos que además con números ahorita pudimos ¿verdad? ponerle números y datos a duraciones a cómo nombran ¿verdad? un tema interesantísimo ¿cómo nombra? ¿con qué criterios? bueno resulta que la nota toda esta nota que le dan a los candidatos solamente el consejo superior de los jueces 1 y 3 que son los más bajos de rango ¿verdad? en la nota la mejor nota solo estuvo en el 17% de las personas nombradas tenían la mejor nota de su terna en el caso de la corte el 38% de los nombrados tenían la mejor nota entonces bueno aquí viene la pregunta si no es la nota ¿verdad? si yo no estoy nombrando por la nota que claramente es el caso ¿verdad? porque no es el criterio entonces ¿cuáles son los criterios? y entonces aquí hay una una margen de discrecionalidad enorme porque los criterios son no normados son criterios informales que no están escritos entonces se presta para que al final la decisión de corte del consejo superior tengan un enorme margen de discrecionalidad que como les decía afecta directamente la independencia de los jueces y jueces sí de hecho este tema de las notas es es digo apabullantemente ridículo Evelyn a lo que me refiero es si uno convierte por ejemplo el gráfico del consejo superior si si cometo algún error por favor me lo indicas con toda confianza creo que para jueces hay cinco cinco niveles digamos jueces uno dos tres cuatro cinco ok uno dos tres son los más bajitos cuatro y cinco los más altos uno dos tres los nombra el consejo superior cuatro y cinco la corte ok entonces vamos primero a al consejo superior que tiene que ver con los jueces uno dos y tres que son los jueces que más se relacionan con la gente curiosamente o sea es decir los que tienen un primer acercamiento el juez del tránsito bueno un montón de cosas que son los que los que los que principalmente atienden más cantidad costarricenses ok en el 83% de los casos dándole vuelta el consejo superior nombró a otro que no era el de la mejor nota como juez y vamos a los jueces superiores los jueces que definen el futuro legal de una persona las las últimas instancias en todos los casos en lo penal quien decide si alguien va a juicio va a cárcel o no a cárcel por ejemplo en el 62% de los casos 6 de cada 10 los que llegan al nombramiento son otra vez no los que tenían mejores mejores notas esto no solo es digamos me parece a mí un fallo en el nombramiento sino que trae consigo un montón de consecuencias futuras en administración de justicia sentencias infundadas sentencias que se vienen abajo muy fácilmente este el tema de que se les acumula un montón de casos por resolver digo una fragilidad enorme en nuestra administración de justicia y le agrego otro dato todo lo que dijo es correcto no tengo que pero le agrego otro dato muy preocupante de este estudio el desempeño de las personas en su puesto no tiene nada que ver con su ascenso digamos o con su selección en estos concursos no yo no puedo escoger a los mejores tres para subirlos a cuatro puede ser digamos un porque generalmente todos estos estos puestos son de personas internas verdad o sea de gente que ya está trabajando en el poder judicial pero entonces resulta que la evaluación de desempeño de su puesto usted puede ser Randall el juez más vago que haya tiene su escritorio repleto de circulante dura montones tiene sanciones nada de eso cuenta o está incluido formalmente ojo formalmente en su nota entonces no hay una forma de ligar su desempeño actual el trato que usted le da a la gente por ejemplo o inclusive el mismo trato que usted le da a sus compañeros si usted tiene alguna queja digamos de no mire es una persona problemática eso no hay forma de incluirlo dentro de estos procesos de nombramiento de manera formal pero entonces que incluye de manera formal la nota digo si no incluye el desempeño sus atestados sus 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 publicaciones incluye su experiencia los años de experiencia en el poder judicial le hacen una un examen oral de conocimientos le hacen pruebas psicométricas también entonces toda esta nota es más como de sus atestados de su currículum y de su conocimiento pero no de su desempeño en la oficina o sea yo pude haber durado 20 años siendo un vago que los 20 años todo bien eso es lo que me cuentan los 20 años exacto hay un ahí hay un ahí hay una brecha digamos que que el informe encontró muy 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 importante porque para una se supone que en una en una gestión humana integral verdad que ve la persona integralmente todo esto incluyendo capacitación incluyendo el tema disciplinario por ejemplo debería de estar o de valerle a usted en esa nota para concursar y ascender en su carrera Evelyn hoy cuando analizábamos ayer pero cuando analizábamos en la oficina a qué tema darle seguimiento me puse a pensar que cuáles son los temas más cercanos a la gente de la administración de justicia ok y hay un un lema que es muy famoso que todo mundo usamos que es de la justicia pronta y cumplida verdad el leitmotiv de los poderes judiciales del mundo este yo le proponía a los periodistas le proponía a los periodistas que plantearan los temas respecto a si la gente sentía que era eficaz esa justicia que se cumplieran sus sentencias es decir que sea cumplida ok y lo otro es la morosidad que sea pronta ¿cómo balancearon esos dos temas en el informe? en términos de indicadores de duración lamentablemente todas las materias están empeorando sus duraciones y también el bueno el tema del cumplimiento Randall es un tema bien grueso se puede tener estadísticas para algunas materias como la penal que tiene un proceso de ejecución de la pena como la contenciosa que también tiene un proceso de ejecución pero para algunas materias no no se tiene mucha idea de si se están cumpliendo o no las resoluciones del poder judicial incluso una de las recomendaciones del informe porque esta vez el informe si tiene recomendaciones por cierto es una novedad pero pero una de las recomendaciones es que debería especializarse en cada materia una oficina de cumplimiento de sentencias lo que se sepa exactamente en la sala constitucional exactamente cuál es el nivel de cumplimiento de las sentencias y así digamos en distintas materias que no tenemos mucha idea si la gente digamos en laboral usted si tome Randall usted tiene la razón en un caso laboral vaya reclame eso que verdad se lo cumplieron no se lo cumplieron pero hay hay mucho margen sabemos de un poquito pero no de todas pero la duración la eficacia la duración es y sabemos que está está empeorando también la productividad esto también fue fue muy atípico durante la pandemia ahora tengo que decir que muchas de las cosas que ya habíamos señalado en el informe pasado como que estaba empeorando la duración la productividad medida la productividad la medimos como el número de casos terminados por juez verdad y el circulante todas estas cosas que decíamos este ojo aquí verdad durante la pandemia se profundizaron todas las curvas que teníamos verdad descendieron rapidísimo el año 2020 y empeoraron los indicadores de desempeño judicial no en todas las materias esto hay que aclararlo bien hay algunas que tuvieron mejoras pero sí en las más grandes en cobros en penal en laboral que son las materias más grandes y en los circuitos más grandes que son los del del área metropolitana empeoraron sus indicadores de desempeño este particularmente en el 2020 que fue el primer año de pandemia detengámonos un momento en una en una oficina en una jurisdicción que es muy importante que es la sala constitucional es que hay un dato que ustedes dan en los hallazgos relevantes de la sala constitucional donde dicen que 9 de cada 10 sentencias emitidas por la sala constitucional en el periodo 8-9 2018 se dieron a raíz de la presentación de recursos de amparo ok que el 34% de los recursos que se presentaron ante la sala constitucional fueron rechazadas 28,6 declaradas sin lugar y en menos del 25% la sala acogió todas las pretensiones de la parte recurrente voy a quedarme un momento en el 28,6 ah no mentira espérate para ver para hacer la suma correcta lo que quiero saber es cuántos se declararon con lugar es como 3 de cada 10 es como el 34% se declaran con lugar o con lugar parcial ok eso significa eso significa que 30% y el 30% de 20.000 casos es 6.000 hay 6.000 violaciones a derechos constitucionales al año por parte del estado costalicense eso me para el pelo si verdad digamos que uno dice para que existe la sala porque hay 6.000 violaciones al año ah pero Randal eso no es del año eso es de todo de toda la estadística no 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 está bien pero son son 30% declaradas con lugar ok al año ven veintipico mil casos el año pasado vieron veintipico mil creo que voy a redondear los veinte mil el 30% de veinte mil son seis mil entonces son seis mil violaciones a los constitucionales al año es un montón sí que el otro tema es cómo se analiza esas violaciones a mis derechos cuando si yo divido los al año los recursos que se presentan entre entre los días todos del año y entre siete magistrados me da como que cada uno tiene que resolver nueve al día y eso no se puede es imposible bueno es que hay en este estudio usted va a ver una un hallazgo muy interesante que es que hay ciertos temas en donde hay una sentencia nosotros llamamos referente una sentencia que es como la madre de ahí se verían muchísimas miles de sentencias entonces lo que la sala ha hecho es bueno ya yo dije tal cosa en temas sobre todo en temas muy recurrentes como salud el derecho a petición de trabajo medio ambiente se establece una sentencia referente que lo que se hace es seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo o sea que van creando una línea argumentativa de la sala en donde esa sentencia desarrolló miles de sentencias más entonces si es el mismo tema la sala dice mire ya eso yo lo desarrollé en tal sentencia y y bueno y se va repitiendo digamos es como un patrón es como un patrón que se va repitiendo que creo que es la única forma que puedan producir ese nivel que producen son siete magistrados efectivamente pero también hay que acortarse que hay un grupo de letrados de la sala constitucional muy importante pero otra cosa interesante de esto es que nosotros lo que vimos y a lo que llamabas eficacia que es el cumplimiento de estas sentencias nos fuimos a ver con estas herramientas de extracción automática cuántas tenían algún mecanismo de cumplimiento o algo que ayudara que facilitara su cumplimiento por ejemplo como tener un plazo porque cuando se le dan un plazo y dígame si no es cierto cuando le dan un plazo para trabajar y me lo entrega tal día hay más probabilidad de que esa entrega sea efectiva entonces cuando la sala pone plazos en las sentencias y da una orden específica eso solo es el 2% de todas las sentencias desde los 32 años de la sala el resto digamos no tiene mecanismos o estas formas o estos instrumentos de monitoreo que por cierto a mí me llamó la atención también vamos a ver cuando yo me peleaba chiquitillo con mis hermanos mi intención cuando yo llamaba a acusarlos con mi mamá era mami dígale a Juan mi hermano o dígale a Mónica mi hermana que tal cosa digo con sorpresa me encuentro que la mitad un poquito más de las sentencias de la sala constitucional tiene un se ordena y eso vieras que me parece tan preocupante porque cuando yo acudo a los tribunales pero particularmente a la sala constitucional ante alguna violación de mis derechos yo lo que espero es que la sala como mi mamá cuando era chiquitillo ordenara alguna situación luego de haber comprobado que yo tenía razón y me encuentro que no entonces todo en la mitad de los casos todo se vuelve muy digamos como muy invisible al cumplimiento Evelyn sí y lo que pasa es que a veces ahí se ordena pero muy genéricos ¿verdad? que dicen se ordena restituirle los derechos a Randa eso es bueno eso puede ser cualquier cosa eso es como le dice a Randa en mi metáfora es ya ya dejen de pelear es eso eso es como eso queda muy a la interpretación ¿verdad? de la oficina cuál es cuál es la restauración de derechos el se ordena específico que yo decía es cuando le dicen dele a Randa le esto y esto y esto y además creen un manual para que esto no vuelva a pasar ¿verdad? o sea eso ya son órdenes ya específicas y como le decía la ventaja de esto es que tiene mayor exigibilidad porque usted con eso puede ir pues más fácilmente a comprobar si le cumplieron ok y en el tema vuelvo a la generalidad en el tema de los plazos entonces ¿cuáles son las jurisdicciones más complejas Evelyn? las que están con un peor desempeño son cobros definitivamente está por mucho ¿verdad? es la que tiene los problemas más complejos en circulante en duraciones después le sigue penal y después laboral y laboral ve que interesante porque en laboral le hicimos un zoom porque laboral es una materia recién reformada se acaba se acaba de tres años de aprobar el código procesal laboral de implementar se le dieron una serie de recursos a la institución y aún así es una materia en donde sus duraciones están aumentando aumentaron tres meses solo el año pasado por una sentencia de primera instancia también la productividad cayó ¿verdad? de los jueces y juezas laborales entonces es como que bueno tal vez el río no estaba en las cobijas porque el nuevo código procesal laboral no está logrando mejorar estos problemas estructurales de la administración de justicia si de hecho hoy fíjate que tuvimos en la mañana una discusión de otro tema bueno tiene que ver con este pero no con el informe que era que hay gente en la calle que después de que le hizo una entrevista al ministro de seguridad pública que nos contó que una persona el sospechoso de Mantara Manfred que es uno de los jóvenes que comenzamos en había sido detenido 92 veces entonces la gente me dice es que lo que necesitamos son leyes más fuertes y yo les decía no, no suave es que la ley penal juvenil en Costa Rica es particularmente fuerte es un problema de ejecución de esas leyes entonces lo que lo curioso es que la reforma se hizo para hacer dos cosas para aligerar el cumplimiento de los derechos laborales y este además para garantizar más derechos digamos amplio un poquito el número de derechos pero digamos que lo uno era queremos resolverle rápido sus reclamos y ha sido completamente al revés entonces cuando vos decís y aquí quiero interpretar bien que el frío no está en las cobijas es que el frío no estaba en la norma estaba en la manera como se en la dinámica como se resuelve si en esta en esta batería lo que nosotros decimos es que las reformas en el poder judicial van más allá de los códigos los códigos procesales pueden ser una parte de la reforma pero la otra parte de la reforma viene dada por la infraestructura las capacidades el personal el presupuesto instituciones también que tienen que ver que hay todo un ecosistema de instituciones alrededor de cada materia y todos estos son factores que usualmente no se toman en cuenta cuando se habla de reformas se cree que bueno ya tenemos el código nuevo y esto va a solucionar todos los problemas ¿verdad? sin saber si hay en el caso laboral digamos suficientes salas para hacer los juicios orales porque necesitamos unas salas con cierto equipo ¿verdad? tecnológico para poder llegar a hacer juicios orales bueno tenemos suficientes salas para hacer varios juicios simultáneamente no solo tenemos una buena ahí empieza el embudo ¿verdad? solo hay una sala con todo el equipo ¿verdad? y la ocupan varias materias entonces empezamos esos son los problemas que no se contemplan cuando se aprueban los códigos procesales cuando llegan a implementarse se dan cuenta que hay otro montón de factores externos a veces a la institución inclusive como el caso de expropiaciones que fue otro tema que vimos en donde la duración no depende tanto del juzgado sino del MOC ¿verdad? entonces ahí hay la otra contraparte tiene mucho que ver y todos estos factores han limitado mucho que se llegue a las metas que se tenían o se deseaban con las reformas procesales yo no quiero minimizar la importancia de la materia de cobro pero por la materia de cobro en realidad digo no es un montón de gente al que se le impacte su vida directamente decir que se quede sin comer o no comer o sin casa o no casa o sin libertad o no libertad por esto pero me preocupan muchísimo las otras dos la penal donde se define la vida de una persona realmente o sea si una persona va a la cárcel no va a la cárcel y la laboral donde se definen derechos los derechos fundamentales de los trabajadores estas dos materias me parecen a mí quiero conocer tu criterio súper preocupante que la moratoria sea tan alta porque son digamos dos de las más sensibles porque una cosa es que a mí me atrasen un juicio tránsito ok y otra cosa es que a mí me atrasen el juicio para que me paguen las prestaciones laborales como como lo analizas vos si de acuerdo son dos dos jurisdicciones muy críticas y nosotros nos metimos a esas dos jurisdicciones además pensando Randall que durante la pandemia estas dos materias podían ser digamos potencialmente las que más necesitara la gente en épocas de crisis la laboral porque claramente todas las nuevas condiciones laborales que generó el shock del COVID-19 y despidos y bueno y paros ¿verdad? por tiempos del contrato laboral entonces nosotros dijimos claro aquí en laboral va a ser digamos una uno de los colchones principales de la gente por el tema de la crisis sanitaria y lo que ocasionó ¿verdad? en todo el mercado laboral y penal también pensamos que en tiempos de pandemia iba a ser o se iba a incrementar digamos la criminalidad porque usualmente cuando hay más desempleo más desigualdad pues suele incrementarse la criminalidad y fuimos a hacer un sumo a estas dos materias vimos qué tipo de medidas incluso habían implementado y bueno nos encontramos primero con una sorpresa un poco contraintuitiva y es que la demanda disminuyó durante la pandemia la gente no fue a poner masivamente denuncias a estas dos materias a estas dos jurisdicciones como nosotros esperábamos ver así una avalancha ahora de denuncias eso no sucedió por lo menos durante los dos años de la pandemia y además no aprovecharon esa baja en la demanda para mejorar la productividad sino que más bien se incrementaron las duraciones y se incrementó el circulante en estas dos jurisdicciones por decirle algo penal cerró el año 2021 con 160 mil casos pendientes en circulante eso significó casi 10% más de lo que tenía hace tres años en el periodo prepandemia muy complejo ayer digo como parte de esto que te contaba digamos de la crítica de que una persona había sido detenida 92 veces y que terminó matando a una persona siendo detenido quien sería antes y dejado en libertad explotamos uno de los datos del informe que tiene que ver con la confianza en los jueces y a mí me preocupó mucho porque la mayoría de costarricenses no confía en los jueces y eso antes no se veía de hecho estaba revisando el dato creo que en 15 años se dio vuelta este tema cómo lo analizaron qué encontraron y qué opinas de esto esa es una de las rojas sin duda el tema de cómo crece la desconfianza del poder judicial es una luz roja ya venía ya venía empeorando desde hace 10 años Randall venimos en una curva así que que va descendiendo de confianza tiene que ver con un descontento generalizado que tiene la ciudadanía ante las instituciones no sólo ante el poder judicial el poder judicial digamos como que se contamina ese descontento generalizado pero no sólo eso es que también tiene que ver con lo que hablábamos del servicio de las duraciones eso la gente se lo cobra en estas encuestas de opinión al poder judicial eso y además una mayor exposición del poder judicial en casos mediáticos de altísimo perfil mediático donde hay un enjambre de casos de corrupción que han salido en los últimos años de altísimo perfil y que le genera mucha exposición también a la institución y a todas a todas las las entes que forman parte de la institución entonces es como de varias causas de varios lados que le vienen y que terminan en una confianza que tenemos 10 puntos menos desde el año 2018 hasta el 2020 bajamos 10 puntos o sea solo el 40% de personas confían en el poder judicial esto para que tengan una idea en Uruguay digamos que es el país de América Latina con mayor confianza ciudadana está cerca del 60% que era donde estábamos nosotros hace 10 años ahora cerca del 60% de confianza y ya tenemos 20 puntos menos Ebelin permítame hacer una pausa comercial la única que vamos a tener en el programa nos quedan como 7 minutos de programa para que vaya pensando además la canción para cerrar el Matices de hoy vamos a la pausa ya regresamos regresamos a Matices Evelyn Villarreal que es la coordinadora del Estado de la Justicia nos acompaña se presentó ayer con hallazgos muy relevantes otro tema que quisimos explotar nosotros noticiosamente Evelyn tiene que ver con la jurisdicción contenciosa administrativa suena muy muy pomposo el nombre pero para para explicarlo muy 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 resumidamente y lo que nos preocupa demandar al Estado porque contencioso significa que está el Estado el Estado puede ser demandante puede ser demandado no pasa nada igual sigue siendo contencioso pero demandar al Estado es un dolor completo de cabeza en Costa Rica y cuando se creó la jurisdicción contenciosa y particularmente cuando se reformó la idea era sacar digamos lograr una vía que era muy rápida de cumplimiento de legalidad a diferencia de la Sala Constitucional que es de cumplimiento constitucional pero lo que nos encontramos en la práctica o se encontraron ustedes nosotros leyendo el informe es que es un dolor de cabeza demandar al Estado en Costa Rica Evelyn sí Randa es muy complicado es una de las jurisdicciones que tiene duraciones más altas por ejemplo y resulta que estas duraciones más altas durante todo este proceso usted tiene que pagar su propio abogado o abogada los costos los costos que encontramos en esta jurisdicción son mayores a los de países de la OSD para que tenga una idea estos son obstáculos ya de entrada para para esta para esta materia para una gran cantidad de la población y si además tengo que cubrir esos costos por mucho tiempo ¿verdad? porque el proceso se alarga mucho pues todavía peor otro obstáculo que encontramos ahí es el tema de que está centralizada solo en San José entonces no hay mucha motivación y de hecho los datos nos confirman porque casi el 94% de casos son del Valle Central ¿verdad? eso nos confirma que la gente fuera del Valle Central tiene muchas dificultades en llegarle a esta jurisdicción que solo está en Guadalupe ¿verdad? es la única oficina de esta jurisdicción que hay y el otro tema el otro tema de obstáculos ¿verdad? como le decía son las duraciones y en esto de las duraciones como pudimos ir a ver expediente por expediente pudimos darnos cuenta donde realmente se quedan pegados los expedientes en la parte de notificaciones hay problemas en la parte también del Tribunal de Contencioso Administrativo que es el que da la sentencia de primera instancia y en la parte de casación muchos casos en esta jurisdicción suben ¿verdad? en alzada la persona no está de acuerdo con el primer resultado y lo apela o va a esta casación y ahí puede durar tres años más esperando en la sala primera algún fallo que casi siempre son fallos negativos ¿verdad? para la persona que apela otra cosa que encontramos es que las medidas cautelares casi todas se rechazan también entonces si usted está peleando por ejemplo que una contaminación de una fuente de agua ¿verdad? no le aceptan la medida cautelar y mientras pasan tres años del proceso pues ya esa fuente de agua ya terminó completamente contaminada ¿verdad? porque no hay como en la como en la sala constitucional digamos que si es más expedito el bloqueo de la acción de la administración pública para que no siga sucediendo la violación mientras está el proceso abierto estos son como algunos de los hallazgos este es un capítulo muy complejo hay muchísimos detalles ahí pero hacia manera de resumen estos son claro pero es muy grave porque no sé devolvámonos en el tiempo crucitas ¿ok? crucitas pasa todos los filtros de la sala constitucional ¿verdad? porque la sala alegaba que no había una violación a los derechos constitucionales entonces los ambientalistas empezaron hace años a argumentar que había vicios de legalidad es decir que había cosas contrarias a las leyes no a la constitución y fueron al contencioso que se acababa de estrenar por cierto en esa reforma pidieron si no me falla la memoria medidas cautelares urgentísimas que era toda una novedad se les otorgaron las medidas cautelares urgentísimas y terminaron ganando gracias a abogados voluntarios que se hicieron cargo del caso si nosotros nos venimos a hoy y resulta que hay una historia parecida como la de las fuentes de agua que decía Evelyn no solo me rechazan las medidas o sea ya cuando termine el juicio ya me dicen si usted tenía razón y ya para qué se contaminaron toda la fuente de agua ok esa es una y la otra es que yo tuve que pagar abogado todo el tiempo ese entonces ahí hay dos cosas otra vez que lesiona la esperanza o la promesa que le tiene el poder judicial a la población no hay justicia pronta porque hubiera un montón ni tampoco hay cumplida porque ni siquiera me ayudan con las medidas cautelares ese es uno de los temas que a mí me parece y con esto cerramos el programa con un comentario tuyo más sensibles para la población aunque la palabra contencioso sea tan técnica Evelyn sí Randall yo creo que otra de las cosas súper importantes acá es que hay una una población que se que fue rechazada por la sala constitucional porque como dijimos solo solo el 30% ahora se declara con lugar y muchos de los rechazos de plano de la sala es porque le dicen a la gente váyase a la contencioso ¿verdad? este no es un asunto de la sala vaya al contencioso y ahí los los parámetros de acceso a la justicia cambian radicalmente porque la sala es gratuita no necesitas patrocinio legal no necesitas un abogado en cambio entonces en ese caso de la fuente de agua para seguir yo voy a la sala y me dicen no me dice la sala esto no es mi problema ahora yo no sé si está contaminado no esto tienen que ir unos técnicos vaya al contencioso yo probablemente no tenga la plata sea una vecina de una comunidad o una ambientalista de una ONG y no tenga la plata para tener un abogado al contencioso por varios años entonces hay un limbo de gente que se queda sin la sala constitucional ¿verdad? y sin el contencioso que porque no tienen digamos porque los accesos son muy diferentes creo que ahí habría que ver muy bien cuáles cuáles son las la naturaleza ¿verdad? de ambas y esa gente que queda en el limbo y bueno invitarlos eso es como mi último comentario a que a que usen el informe a que lo usen lo discutan lo debatan no es para que todo el mundo esté de acuerdo pero si es un mecanismo de sobre todo rendición de cuentas y de colaboración para mejorar esas áreas de la administración de justicia que que tanto necesitamos Evelyn muchas gracias por habernos acompañado gracias Brandon cuénteme con cuál canción quiere irse bueno para compartir nuestros gustos sabineros con esta boca es mía esta boca es mía don Joaquín sabina el maestro despide este Matices si fuera dedicada a la sala constitucional hubieras pedido lo niego todo bueno el 70% pero Evelyn muchas gracias por acompañarnos a usted Randall esta boca es mía del maestro sabina despide Matices esta tarde feliz tarde hasta luego todas las perspectivas cada punto de vista exploramos la realidad y cada uno de sus tonos esto fue matices por radio monumental tal y tal tal